Hola amigos del pueblito, estamos en Mariscos George, en la calle más famosa de todo el pueblito, Cuauhtémoc, y quiero presentarles un lugar muy rústico, un lugar muy padre, pero que tienen carne, tienen un maestro parrillero que se llama Luigi, que lo conozco desde hace 40 años. ¿Qué estás haciendo Luigi? Oigan los cohetes, carnes asadas, bien ricas, bien 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 ricas, y ¿qué cortes tienes Luigi? Tibón, Cirlón, Arrachera, Ribay, ¡órale qué rico! Y también venden mariscos, ¿verdad? Mariscos, vean el entorno, el entorno es una casa particular, es una casa muy bella, es una casa de amigos, es una casa muy, 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 muy linda, y tienen unas mesas ricas, unas mesas muy, muy, muy bonitas, y el nombre es Mariscos George, Mariscos George de aquí del pueblito. Ah, mira aquí, joven, ¿por qué se llama Mariscos George? Por mi papá George. ¿Tu papá es George? Se llama Jorge. ¿Y por qué le dicen George? ¿Es alemán? Eh, no. ¿De dónde es tu papá? De aquí, del pueblito. Del pueblito Villa Corregidora. ¿Tú cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿cuántos años tienes? En diez. ¿En diez? Diez. Diez, ok. ¿Y quién es George? Eh, si me gusta se los muestro por acá, por la barra. A ver, ahora sí, ahora sí. Hola, George. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ahora sí, todo bien, eh. Todo, todo bien. Oye, qué linda cocina, caray. Gracias, mire. Requisito tomando unos camarones. Guau. ¿Puedo pasar? Claro. A ver. Camarones en pan. ¡Oh, qué rico, caray! ¿Y quién los prepara? Aquí la cocinera, mire. ¿Le puedo hablar o no? Sí, claro. ¿Sí le puedo hablar a la cocinera? Sí. ¿Cómo estás, señora? Muy bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Magdalena Montero. ¿Y qué es de George? Es mi hijo. Su mera, mera mamá. Ajá. Qué bueno. Oiga, y también venden nachos, hot dogs, papas a la francesa, hamburguesas. Hamburguesas, también. Sí. Ajá. Bueno, pues ya me retiro. Les pido una disculpa por distraer. No, al contrario. Mira, el galán de George, aquí está. Aquí la sembramos cuando gustan. Oye, ¿y qué nos puedes decir aquí a todos los habitantes del pueblito? ¿De qué horas a qué horas abres? Estamos trabajando de sábados y domingos, de 12 a 6 de la tarde. Ajá. Y si gustan pasar a probar, la verdad está muy rico. Ok. Pues nuevamente gracias, George, y estamos a tus órdenes. Claro, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.